aquí, quiero verme a mi bien mis coleguillas que tal vez estáis yo estoy aquí en un nuevo video para el canal y esta vez va a ser del carasplash, vale? antes de empezar tengo aquí un invitado muy especial para mi que es mi primo hola muy buena noche aquí la guardia civil bien, antes de comenzar este reto algo que decirme pues que hayáis un poco encantado eh si, bueno como no teníamos nata vamos a utilizar espuma de ajeitar, vale? antes hemos estado haciendo unas tomas, vale? me han salido mal y en una de ellas se ha quedado esto así y vamos a utilizarlo, porque lo vamos a tirar serán tres rondas quien pierda la mayoría de rondas ya se me ocurrirá mi vocabulario, perfecto, ya se me ocurrirá alguna, algún tienes que ir al colegio si, algún reto, encima voy a pasar al instituto tendrá que hacer algún reto difícil de perdedor comerse ocho aquí, va seguidos jaja oja, pues eso no se, si es un reto mal o buena a ver, voy a hacer como lo haces cuando tú digas preparados ya jajaja 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 bueno, habréis visto un pequeño corte porque mi primu se tenía que lavar la cara es que andró hasta la nariz Y casi me lo trago Y como que me barriga Como que no, ¿eh? Por ahí no paso Bueno, venga, vamos a seguir el reto Papa, ¿crees que es necesario Poner más o... ¿Seguro? Voy a tener aquí el trapo Hacho, tío, que tú eres muy fuerte Ya podría jugar tu padre No es fuerza, es velocidad Es que, pero a ver, ¿cómo lo haces? Tú haces así, yo tengo que hacer así golpes A la próxima romper el stand Y luego tu padre lo tiene que pagar No, lo apagaré yo Venga Tres, dos, uno ¡Apretado en el número dos! No importa Déjalo ¡Venga! ¡Toma! ¡Bien! ¡Dale! ¡Saca la cara! ¡Saca la cara! ¡Ay, copinocho! ¡Grabad esto! ¡Límpiate! 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 ¡Ronda tres! ¿Ya? Vale Vale Mi primo ya ha perdido porque no han tres rondas y yo he ganado las dos primeras Lo sentimos por los cortes, pero es que me tengo que ir a lavar la cara Que de los dos intentos que llevamos se me ha metido en la nariz y en la boca O sea que luego mi barriga quiere comer mucho pero aquí no cabe Bueno Vamos a hacer ya la tercera ronda Tito Pon las tremas Vaya, por Dios Bueno Vamos a hacer ya la tercera ronda porque es lo que queda La tercera y última ronda Pero antes voy a beber Hachutio, no hay momentos para beber, ¿no? En el vídeo Díguese Vale Vamos a todo digas Tres Dos Uno Ya Toma Tv3 Acabo de hacer un dado 2019 No, perdóname, por favor Quita la cabeza Ves a limpiar Ves a limpiar Bueno ¡Pailes con Moro! Vamos a desmontarlo esto un poquito Ahora Hay que pensar un reto para él ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahí vamos a pensar Ocho Ahí vamos a pensar Ahí vamos a pensar Espera Ya Espera Para un segundo Venga Espera No importa Eh, chicos Ya tenemos el reto que va a hacer mi primo Que van a ser 10 flexiones Vamos a dar Yo le voy a dar un bonus ¿Vale? Para que sea más fácil ¿Qué quieres hacer? Aquí en el suelo Tienes que hacer 5 Pero bien hechas Pero Y si coges el colchón Que está blandito Tienes que hacer 10 Pero bien hechas Lógicamente ¿Vale? ¿Qué bonus eliges? Pero ¿Me puedes repetir esta del suelo? La del suelo Como está más duro Y costará un poco más 5 Pero bien hechas ¿No? Sí Si no tendrás que repetirla O sea Aquí En el colchón Pues 10 Bien hechas ¡Mamut! Venga Tú puedes Eliges el Imaginaba Se ha caído algo por ahí No lo tenéis en cuenta Venga Un segundo Que tengo la pano mojada ¿Vale? Espera un segundo Un minisegundo Ya está Bueno venga Espérate Espérate Venga Ven ¿Qué? Eh no Espera Así Así Es que te pones así Es como que te deshacen Venga anda Espera Yo Que no puedo Corta Corta Ya ves ¿Has cortado? No Pero corta No me sé aquí Ya Vale A ver Como no es capaz De hacer las 10 flexiones Ya sé que soy Un maldito Tienes que intentar Levantar este colchón Así Pero sin tirar los cuadros Que tengo que ir yo de pequeño ¿Vale? Por favor Vale ahora aguanta 10 segundos Pero así Así No así Pero que se te caiga encima En plan ¿Así? Sí No pero así Mira Corta Así Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bueno pues ya has cumplido el reto Te lo he puesto fácil No como el otro Quita Quita Ahora Bueno Vamos a ponerlo en otro sitio Si queréis limpiar La basura de vuestra casa Ya sabéis Hacer así Así Hacéis así Y se va todo Vale Bueno chicos Aquí se acaba este vídeo Y antes de nada Quiero que me sigáis en Instagram Lo tendréis abajo en la descripción Jordi barra baja Gigi7 Quiero que os suscribáis al canal De mi primo Fernando Omega Y bueno Hasta la próxima Chao 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 Chao